Arranca las competidoras de la tercera en la Europa, la partida es algo lenta para el 5, Quality Weekend se queda última, saltar rápidamente por la parte externa, la llego a Gold Rush Hottie a tomar la punta, ataca Celtic Bounce, se acomoda en el segundo puesto, en el tercero intenta recuperarse Quality Weekend junto a la Tordilla, lanza Smile y se quedó el 2, la llego a Lucky Honey en la última colocación, corre a 6 cuerpos del primer lugar, Gold Rush Hottie la favorita está en adelante, ventaja de pescueso sobre Celtic Bounce que está en el segundo, en 23-3 el primer cuarto de milla, Quality Weekend en el tercero, en el cuarto lanza Smile, en el quinto aparece Lucky Honey que continúa, ahora 7 cuerpos en el último puesto, se mantiene en punta, Gold Rush Hottie ataca por la baranda Celtic Bounce, no la deja escapar, pelean ahora cabeza a cabeza en el tercero Quality Weekend, en el cuarto de la Tordilla, lanza Smile que no progresa cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park, por la baranda Celtic Bounce, por fuera Gold Rush Hottie, siguen peleando la punta, Gold Rush Hottie por la parte esterra, por dentro Celtic Bounce, siguen peleando el primer puesto, en el tercero lanza Smile, dominando por fuera el 6 con la monta de Jaron Barbosa, ataca por dentro Celtic Bounce con Víctor Carrasco, pero se despega el 6 con 3 cuartos de cuerpo y no puede parar, ganó Gold Rush Hottie número 6, segundo Celtic Bounce, tercero en raya para lanza Smile, pareado con Quality Weekend y última Lucky Honey. Gracias por ver el video.